Música Debido a la pandemia que alrededor del mundo ha dejado unos 70 mil muertos en Colombia se han realizado unas 18 mil pruebas las cuales se realizan en diferentes instituciones de salud, sin embargo hay muchas personas que están sufriendo un viacrucis para que le realicen estas pruebas Yo, Mari, periodista de nuestro canal Aliado, nos amplía esta información Música La pandemia del coronavirus se convirtió en un calvario para el mundo entero Música En los días anteriores había presentado fiebre, molestia de garganta pues los he tenido calmados ahí con acetominofén Mauricio Ruiz es auxiliar de enfermería, su pesadilla con el virus empezó hace más de 8 días Realmente necesito el examen Suplicando que le realicen la prueba para el COVID-19 Me tienen en aislamiento preventivo debido a que tuve contacto directo con el segundo paciente positivo para COVID-19 Y así como Mauricio, miles de colombianos están viviendo el mismo martirio, exigiendo que se les practique la prueba Música Sin embargo, lo que ellos no saben es que antes de que sea demasiado tarde pueden tomar acciones legales Ante la falta de respuesta efectiva, es decir, que no se tome la prueba La opción idónea es la acción de tutela Porque la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales En este caso, la vida, la salud y la salubridad pública Así lo explica el abogado especialista en salud, Jesús Albrey González Quien asegura que es una de las maneras más eficaces para lograr un examen para coronavirus en Colombia El control de los kits para la toma de muestras y la remisión de los mismos es competencia de las IPS A la que se encuentra afiliado cada persona Por lo que no es posible que una persona en su casa recoja la muestra y la remita de forma directa Un viacrucis que usted ya sabe cómo lo puede solucionar Antes de que termine crucificado por el virus ¡Gracias!